¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una nueva emisión de Telenteca Noticias con el más completo resumen informativo de nuestra región y el mundo. Soy Caterine Granados, esos son nuestros titulares. Preocupación por reactivación del terrorismo de las FARC en vías y municipios del norte de Antioquia. No para pensar en que la cosa va a ser demasiado grande, pero lo que sí vamos a ver es a los grupos haciendo daños en lo que puedan. Anorí continúa sin energía y al parecer sin esperanzas de recibir el año nuevo con el servicio. Policía asegura que evitó una masacre en Itagüí al capturar a integrantes de vándalos guayabos. Confirman en segunda instancia inhabilidad para alcalde electo de Cáceres. Y hemos confirmado el fallo de primera instancia con destitución e inhabilidad por 11 años. Un muerto y dos heridos por colapso de distintas estructuras en construcción en Medellín. Comunidad de Caramanta no aguantó el aislamiento vial y en convite abrieron paso provisional. Con la presencia de nuevos inversionistas y nuevas empresas mineras en Remedios, se espera que haya más progreso en la región. No más certificados de supervivencia para jubilados aprueban eliminación de algunos de los trámites más engorrosos en notarías. En tecnología, crean software para hacerle seguimiento a cámaras robadas. Un paisa presente en la carrera San Silvestre de Brasil el 31 de diciembre. Serán solo dos colombianos en la carrera. En Itagüí tienen dos deseos especiales para el año nuevo, el director técnico y la sede para el 2012. En un hotel de la ciudad, los técnicos antioqueños tuvieron su reunión de fin de año. Y en los colores del entretenimiento, hoy se eligen los mejores bailarines de milonga de Medellín. Tendremos moda, música, arte y mucho más. Al final de la emisión de Teleantioquia Noticias, nos esperamos. Antioquia crece la preocupación por la reactivación del terrorismo de las FARC, en especial en el norte del departamento. El más reciente hecho fue la quema de vehículos en la troncal Medellín-Caucasia, a la altura de Puerto Valdivia. Incidentes como estos no se registraban en esta zona desde hace varios años. En Antioquia, las alarmas están encendidas por los reiterados ataques terroristas de las FARC, que en menos de 15 días ha perpetrado tres atentados en el departamento, afectando cerca de 100 mil habitantes de ocho municipios. Además de la gravedad de la situación, según analistas políticos, este tipo de hechos continuarán ocurriendo, puesto que debido al resentimiento de este grupo ilegal por el asesinato de sus líderes en los últimos años, intentarán demostrar que aún siguen fuertes. La sensación que ha quedado es que ellos están derrotados o que no tienen capacidad de acción. Ellos tienen que demostrar que ni están derrotados y que siguen teniendo capacidad de hacer daño. El último ataque de las FARC en el departamento ocurrió en la madrugada de hoy, cuando hombres de este grupo ilegal quemaron dos vehículos en el sector de Puerto Raudal, entre Puerto Valdivia y Tarazá. Este suceso se suma a dos atentados contra la estructura eléctrica de dos municipios, que afectó a seis localidades, además del asesinato del comandante de policía de Anorí. Disminuir el esfuerzo militar no se puede hacer. La gente cree que porque entonces mataron a Cano, entonces ya no tenemos que darle como tanta atención. Por su parte, la administración departamental anunció medidas de seguridad ante estos hechos. Le hemos pedido a la fuerza pública que vuelva a asumir la tarea de responsabilidad compartida entre policía y ejército para controlar con oficiales de alta graduación milímetro a milímetro la vía. De igual manera, las autoridades anunciaron que además de la vigilancia y los operativos en el departamento, se adelantan labores de inteligencia. Ya se cumplen 12 días sin suministro de energía en el municipio de Anorí, luego de que hombres de las FARC atentaran contra la infraestructura eléctrica de la localidad el pasado 17 de diciembre. Según fuentes no oficiales, la comunidad se ha congregado para organizar un paro civil con el cual protestarán ante esta situación. El sector comercial de dicha localidad es uno de los más afectados y en el lugar ya se está presentando desabastecimiento de alimentos y también el incremento en el precio de muchos de ellos, debido a que no hay energía para refrigerarlos. La policía aseguró que evitó la realización de una masacre con la captura de varios integrantes de la banda Los Guayabos de Itagüí. Al parecer, los detenidos tenían lista una ejecución de una venganza. Lo que podría haber terminado en una tragedia fue evitado en las últimas horas, según informaron las autoridades, quienes lograron la captura de siete sujetos, presuntos delincuentes pertenecientes a la banda ilegal El Guayabo, que estarían planeando una masacre. Evitamos la masacre que siempre nos hacen terminando el año, especialmente en Itagüí. La policía hace una persecución inicial, ingresa al sitio donde estas personas se encontraban. El procedimiento se dio cuando presuntos integrantes de las bandas ilegales Calatrava y El Guayabo se enfrentaban en una cancha del municipio de Itagüí. Hasta allí llegaron efectivos de la policía, frustrando el accionar violento. Las autoridades además notificaron que en este sector la situación de orden público es difícil. La situación es bien difícil en este momento, porque pienso que vienen a arrasar con los del sector de Calatrava, que ya diezmados están, pero no vamos a dar el espacio. De igual manera, la policía informó que, una vez más, el control por el microtráfico de estupefacientes en la zona es el principal provocador de hechos violentos. En Cáceres no habrá posesión del alcalde este domingo. Al electo mandatario le fue confirmada, en segunda instancia, una sanción que lo inhabilita para acceder al cargo. Por presuntas irregularidades presentadas en la ejecución de un contrato para la electrificación, en la vereda Campamento del municipio de Cáceres, la Procuraduría Regional de Antioquia ratificó la inhabilidad del alcalde electo de esta localidad. Hemos confirmado el fallo de primera instancia, con destitución e inhabilidad por 11 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado. Con esta decisión en segunda y última instancia, por lo menos en cuanto a Procuraduría, Benito Antonio Pacheco Julio no podrá posesionarse este domingo, primero de enero. Salvo que lo ordenara algún juez de la República. Pero por el momento no tenemos ninguna notificación de ningún juez que deje sin efectos el fallo que ha producido la Procuraduría. La Procuraduría ya informó la situación a la administración departamental. El gobernador de Antioquia, en su competencia, designará en los próximos días a la persona que quedará encargada, mientras la registraduría programa una nueva jornada de elecciones. Un muerto y dos heridos dejó el colapso de distintas estructuras en construcción en Medellín. Los organismos de socorro hicieron un serio llamado de atención para evitar nuevas tragedias. Una persona muerta y dos heridas dejó el colapso de dos estructuras en construcción en Medellín. El primer hecho se presentó en las horas de la mañana, cuando dos obreros que trabajaban en la adecuación de una vivienda del barrio Villatina, fueron sepultados por una luz de tierra. En el lugar falleció uno de los trabajadores y el otro pudo ser rescatado con vida. Se estaban realizando unas obras en un predio particular, generan un desgarre de un talud que sepulta dos personas. El funcionario también informó que este derrumbe de tierra no fue provocado por lluvias, sino por el trato indebido del terreno para la construcción. Se hará una evaluación por nuestro personal técnico. Si se requiere, entonces se harán recomendaciones específicas para poder continuar con seguridad con la obra. Además de este hecho, en el barrio López de Mesa, la estructura de una vivienda en construcción se vino abajo, dejando lesionada a una mujer. Este colapso también dejó afectada a otra casa vecina. En Caucasia, el gobierno de Antioquia entregó la primera etapa del Hospital Juan Pablo II. La obra servirá a pacientes del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Poco a poco, el Hospital Juan Pablo II en el municipio de Caucasia va tomando más forma. El centro servirá para la atención no solo de usuarios de todo el Bajo Cauca, sino también del sur de Córdoba. El hospital, que en este momento se está construyendo en Colombia, con las mejores especificaciones, cerca de 20.000 metros cuadrados, ya con una inversión en esta primera fase de más de 13.000 millones. En la visita del gobernador de Antioquia a Caucasia, también fueron entregadas 54 soluciones de vivienda, dos proyectos que quedan en construcción y serán próximamente finalizados, que albergarán a unas 1.200 familias. El gobernador se ha portado excelente, nos ha parecido una persona que desde el punto de vista se ha portado muy bien con el municipio, ya que nos va a dejar una gran obra como es la inversión que le metió al hospital. La segunda fase del hospital contará con una inversión de 2.400 millones de pesos que aportará el IDEA, y así finalizar la obra a mediados de 2012. De manera protocolaria, esta tarde, Héctor Londoño tomó posesión como alcalde de Envigado en la iglesia Santa Gertrudis de esta localidad. Sin embargo, y como lo dice la ley, Londoño y su gabinete asumirán oficialmente y con efectos jurídicos a partir del 1 de enero de 2012, día en el que comenzará a ejecutar su plan de desarrollo basado en la recuperación de la seguridad del municipio, para mejorar la movilidad y generar grandes inversiones en la educación. El robo de la tapa de una alcantarilla genera mucho peligro entre habitantes de un amplio sector del barrio Buenos Aires de Medellín. En Delante, ¿qué noticias? Escuchamos a la comunidad. Hoy los habitantes del barrio Buenos Aires, entre la calle 47 y la carrera 35 de Medellín, se llevaron una sorpresa al darse cuenta que la tapa de esta alcantarilla fue hurtada por los amigos de lo ajeno, dejando un evidente peligro para transeúntes y conductores. Mucho peligro para los catacistes, para uno. Y no tienen ninguna señalización y ponerle un árbol a eso ahí, pues no me parece como la señalización en forma. La comunidad del sector afirma que han sido varios los conductores que sin poder esquivar el hueco han averiado sus vehículos. Hay tanta pobreza que desgraciadamente los sinvergüenzas tienen que robarse en esa vaina y ahí perjudicar a las personas. De no tomarse las medidas de seguridad necesarias, nuevas víctimas podrían presentarse, especialmente en horas de la noche donde hay menos visibilidad. La alcaldía de Medellín entregó hoy obras en distintos sectores de la ciudad. Esta vez la recreación y el deporte fueron los temas privilegiados. En el barrio Belén Zafra de Medellín, lo que antes era una cancha de arenilla, ahora se ha convertido en una cancha sintética, placa polideportiva, área de juegos y camerinos. Siempre era desértico porque era la cancha en arena y era un terreno difícil. Y ahora que está esto ya es diferente la cosa, ya hay muchas más oportunidades para mucho y para que la gente se divierta mejor. Muchos espacios, muchas formas de vivir en el deporte y en todo. Esta obra que fue inaugurada el día de hoy por la alcaldía de Medellín, hace parte de las 20 canchas entregadas en este cuatrienio. Ya va a ser más delicioso que los niños vengan, uno también les pone cuidado de la casa, vienen a jugar de pronto fútbol, basquetbol o están montando en sus bicicletas o monopatines que les trajo el niño Jesús este año. Mañana viernes serán entregados los últimos cinco escenarios deportivos en los sectores de Cristóbal, San Nicolás, Santa Inés, El Raizal y San Blas. Hoy fueron entregadas al Cuerpo de Bomberos de Medellín cuatro máquinas contra incendio de desplazamiento rápido. En su género son las más modernas del país. Los vehículos tienen capacidad de almacenamiento de 750 galones de agua, tanque de espuma de 50 galones, entre otras características. De igual forma, fueron entregadas dos camionetas 4x4 para el SINPAT, las cuales ayudarán en las tareas de procedimiento de soporte operativo, completando de esta manera la flotilla de máquinas contra incendios más sobresalientes de Colombia. En la pintada, habitantes del sector El Carmelo exigieron una solución definitiva para las constantes inundaciones. Muchos piensan que la reubicación es la única alternativa. Este es el barrio El Carmelo de la Pintada y está ubicado en medio del río Arma, el Cauca y la Quebrada Remangus, que en sus crecientes se acerca peligrosamente al barrio. Crece y baja el material a la boca del puente y al taponar el puente, ella en un momento que crezca puede derramarse hacia el barrio. Son más de 150 familias que en caso de una emergencia no tendrían por dónde salir. Estamos en el medio de una quebrada que es muy peligrosa. El río Armas, que se viene por este otro lado, en el momento que todos dos se crezcan, nosotros no vamos a tener por dónde salir. Con un derecho de petición buscan que se realicen prontas soluciones, pero la administración municipal pide paciencia. El día de mañana iniciaremos con obras para poder retirar el material que se encuentra en El Carmelo y a la comunidad hay que pedir un poquitico de calma, porque si nos desesperamos todos, terminamos haciendo las cosas mal hechas. Este barrio fue creado en un proyecto de vivienda social, que ahora está en peligro si no se le buscan soluciones prontas. Pero esta no es la única emergencia que vive el municipio, pues en las últimas horas dos viviendas fueron arrasadas por el Cauca y 120 familias están damnificadas. Desde La Pintada, Jaime Alberto Henao. En Teleantioquia Noticias, la región se siente. Este año terminó con una notable reactivación de la economía en Remedios. La llegada de al menos 10 empresas mineras fue fundamental para el municipio. Remedios y el nordeste antioqueño se han convertido en destino de inversión para grandes empresas que están explorando y explotando la minería. En el último año en el municipio de Remedios han ingresado aproximadamente 10 empresas mineras con capital extranjero, asociado con capital colombiano. Algunas de ellas ya están produciendo, como es el caso de Gran Colombia Gold, que acaba de inaugurar oficialmente su sede en Remedios. Porque hay seguridad, porque hay confianza para los inversionistas y porque estamos seguros de que es un proyecto que va a generar muchísima productividad para la región. Muchos de los mineros de la región aseguran que estas empresas les proporcionan tranquilidad para su economía familiar. A mí me parece muy bueno porque yo soy un tipo que me gusta mucho la estabilidad en un trabajo y yo veo que aquí hay estabilidad. Estas nuevas empresas mineras cuentan con títulos mineros y licencias ambientales por más de 20 años. En este momento esta empresa está generando 85 empleos directos y 150 empleos indirectos y se espera que esta generación de empleo vaya en aumento. En Remedios con Francisco Pérez, en Teleantioquia Noticias, la región se siente.